miren que animalón se atoró qué tal amigos o amigos chuchín un vídeo más para el canal pesca de carpas ahora voy a usar en este vídeo voy a usar maíz artificial o lo que traigan este en esta cajita que traigo muchos sabores de todos los sabores piña fresa voy a usar pan artificial maíz artificial de todo voy a usar el maíz funcionó muy bien ahora voy a calarle con esto ya tengo mis cañas listas aquí voy a voy a ponerle para tirarlas voy a usar este es pan artificial con sabor de piña la masa es la misma que siempre uso avena elote harina de maíz la que se usa para hacer tortillas y el sabor el berry que usé en el vídeo anterior eso voy a usar ah 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 esto es lo que voy a usar en este vídeo el cebador plomeado luego se los muestro esta vez voy a usar maíz artificial con el high reed este es maíz artificial eso es lo que voy a estar usando en esta caña y en la otra voy a usar pan 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 artificial miren ese es pan artificial eso es lo que voy a estar usando vamos a hacer los primeros lances o lo que voy a usar la cara la cara Ahí está señores La primera señores No sé si es el pan o el maíz artificial Se fue Se fue Se fue Se fue señores Era un animalón Ahí está señores Creo que se cayó la otra Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí Ahí está Ahí está otra señores El compa chuchín Tiene más hierba que carta No 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Miren señores Qué animalón Miren señores Qué animalón Se atoró Miren Miren que animalón Se atoró Al lado Qué chula Mira Grandota Miren 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 Ahí está Miren 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 que chula se activaron dos en uno como pueden ver un doblete señores ahora ayudarles a sacarlas miren señores toda la línea se enterró se enterró esta grande se fue se fue se fue también se fue si se fue se fue otra vez si claro que si 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 reprende la cámara no 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 Ahí está señores Una más Sí No 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 Espero y no se suelte Ya van muchas que pierdo Sergio Posadas, amigo Muchísimas gracias por la playera, mira Hermosa No es de Bagre, pero es de Carpas Gracias por la playera Una más señores La más pequeñita que he atrapado La más pequeñita que he atrapado Sergio, gracias por la playera, amigo Mira, hermosa Muchísimas gracias Te la agradezco Ahí está Te la dedico, Sergio No es grande, pero ahí está la carpita Se la voy a regalar a un don Está chiquita esta Las grandes no Esta sí se la voy a regalar Sergio, ahí está la otra Mira, sin cortar No es grande, sin cortar Gracias. 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 Hasta la otra, señores. Otra carpa. Luego va a ser la última. La última, señores. En el mismo tiempo. Muchísimas gracias a todos por ver mis videos. Ahí está. La quiere el don y se la tengo que dar. Si no se va a enojar. Así que ni modo. Ya liberé muchas. Esas se las voy a regalar. Gracias, amigo. Si. Muchas gracias. Enjoy. Nos vemos. Así quedó. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.